Incluida en el programa Verano Joven, la Feria de Asociaciones Juveniles ya es una realidad en la plaza Nelson Mandela, que acogerá este evento hasta ese sábado a las 2 de la tarde. Todo un acontecimiento, teniendo en cuenta los años que han pasado desde su última edición. Así lo ha destacado el consejero de Juventud, quien ha valorado la importancia de que los jóvenes puedan expresarse a través de ese tipo de iniciativas. Expresarse culturalmente, profesionalmente, deportivamente, desde todos los puntos de vista. Es una oportunidad en la que sabemos que el mercado laboral tiene muchas dificultades y los jóvenes son nuestra proyección y nuestro futuro y tenemos que darle la oportunidad que se manifiesten y que se expresen y que sea la alternativa a esta sociedad que tenemos. Ni un solo segundo de aburrimiento habrá para quienes decidan hacer casa a esta feria. Actividades para todos los gustos que irán desde las manualidades a la música. Todas las asociaciones han traído actividades, talleres educativos, manualidades, exposición de las actividades que realizan, juegos de mesa, juegos cooperativos, además al final de la noche contaremos con música de grupos locales jóvenes para por lo menos también darles a ellos un espacio en el que poder divulgar su arte. Precisamente el Foro de Participación Juvenil y la Casa de la Juventud también se han sumado a esta feria en la que participan un total de 16 asociaciones. Gracias. 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 Gracias.